Bueno, vamos a conversar con un joven piloto, pero que ya hace tiempo que está compitiendo en el automovilismo deportivo argentino, en el TC, en el turismo nacional. Bueno, quería hablar en este caso y para que nos contara algo de su vida deportiva, Jonathan Castellano. ¿Cómo estás, Pinchito? ¿Cómo estás? Hola, Cacho. Un placer contarte una anécdota de mis inicios, de la época del karting. Una fecha fuimos a Mar de Ajo, donde habían modificado el escenario. Nosotros fuimos a la carrera el sábado y domingo, el sábado pruebas, el domingo era clasificación, serie final. Y bueno, en esa modificación, entre los que estábamos peleando la carrera, el campeonato, estaba Adrián Uviña, local, así que estuvo probando en esa modificación. Estaba puntero, obviamente, en los tiempos. No sé si yo estaba tercero, cuarto, quinto, pero no sé si le sacaba dos, tres décimas al segundo. Y en uno de esos momentos empieza a romper esa variante nueva y empezar a tomar la decisión, ¿no? Entre todos, a ver qué pasaba, si se seguía o no. Obviamente estaba el viejo, el viejo es consulta segura. Entonces le preguntaron, Pinchito, ¿se puede correr con este circuito? Así no podemos correr, se levanta el asfalto, es un peligro. Pero bueno, convengamos que Uviña no estaba sacando tres décimas. Así que la conclusión fue que se habilitó el escenario viejo. Y ahí pudimos volver a correr como siempre en un circuito donde ya lo conocíamos todos. Así que ganamos clasificación, serie final. No obstante, el campeonato ese me lo terminó ganando Uviña. Así que bueno, solamente quedó la anécdota de esa fecha. Bueno, evidentemente la viveza de Pincho siempre está presente para resolver este problema que por suerte se dio a tu favor. Pero bueno, al final del campeonato no se podía hacer otra cosa. Bueno, ¿y qué te parece si nos contás alguna otra pequeña anécdota de alguna otra categoría o de tu vida dentro de este automovilismo? Ya que estaba cacho, te cuento un bonus track de una fecha en San Luis donde me lo cruzo al flaco Traverso después de unos entrenamientos, después de charlar un poco. Le digo, la flaco, lo que te debe dar San Luis para que estés acá todas las fechas. Y obviamente responde, eso no es nada. Lo que te debe dar a vos Metalfor para que usés ese sombrero tan ridículo. Bueno, obviamente, como te decía, algunos se animan, otros no. Ni que hablar del flaco, así que espero que les haya gustado estas pequeñas anécdotas de lo que da tanto el automovilismo. Un abrazo grande, Cacho. Sí, característico, característico del personaje, del flaco Traverso que te puede llegar a contestar cualquier cosa. Bueno, pero es evidente que el tipo estaba en lo cierto. Bueno, Finchito, un gran abrazo para vos y para toda la familia.